Te llevo dentro de mí y pienso en ti, Claudia, pero confieso que tú me gustas a un área. De todas, todo me va, uh, la, 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 siempre quiero desistirte, no sé, y espero que al fin podré. Si sueño veo el cielo lleno de color, miles mandolinas cantan al amor. Y al abrir los ojos solo estoy, pues nadie, nadie hay cerca de mí. Enamorado de ti, te quiero a ti, Laura, no soy un tipo ideal, pero que más está, Sonia. Un beso a apoyarí, la, 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 mi, a quién primero a mí promette a dar el sí. ¡Gracias! Si sueño veo el cielo lleno de color, miles de mandolinas cantan a la mar y a la vida nuestro pueblo no estoy, pues nadie nadie hay cerca de mí Enamorado de ti te quiero a ti Laura No soy un tipo ideal pero que me está, Sonia Un beso a todo a re, la 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 a mí ¿A quién primero a mí promete dar el sí? ¿A quién primero a mí promete dar el sí?